¡Gracias! 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 en este caso, en este caso, en este caso, Así que ha sido el grancio. En su vida hay más problemas más en la vida. También tiene que tener un grancio de la vida, ya sea, la vida y la vida. Así que el mundo hace todo el mundo. El mundo esta crisis ha llegado, y se ha llegado a la vida, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? El mundo tiene que preguntar, si hay que hacer que el mundo se ha llegado? Gracias por ver el día el gobierno de Santiago del viernes del año nos llevamos a cabo con el material la que conocemos como el desarrollo de Santiago de Santiago de Santiago de Santiago se nos ha hecho el trabajo Seguro en Santiago aquí está el trabajo hítido y está el padre de Santiago del Parque es su trabajo, el trabajo de Santiago de Santiago Pero en realidad, lo que creo que mi padre... Y yo creo que en realidad, mi padre me dijeron que mi padre me dijeron que mi padre me dijeron que me dijeron que yo le soy a mi hijo de 15 años. Y yo creo que no me diga nada de la gente. Hemos llegado a la ciudad de las poblaciones en las casas. Los municipales nos han dado un gran lugar para que los ciudadanos están en los ciudadanos. utan también se perpendicular a la gente se convirtió por los detalles del mundo, luego se convirtió a la migración de estos años también sufrimiento, durante este año se torna por mucho tiempo en el centro de la casa, en la casa de los latinos con los mayores que la gente no es como la gente. En el momento en que el padre se ha dado a la la casa, el padre se ha dado a la casa. En este caso, cuando llegamos a la casa de 15, 20, 25 años, se ha dado la casa de la casa de la casa. Y, por lo que hay que decirle, ¿qué es lo que hay en la casa? ¿Qué es lo que hay en la casa? Y, por lo que hayan un problema, hay que hablar de la casa de los pueblos. que los de los niños se preguntan sobre este tema. En este tema se dice que mi padre y mi padre que los primos están en la cama, los días se quedan en la cama, todos los problemas se preguntan cómo se preguntan cómo se preguntan cómo se preguntan cómo se preguntan, que todo se preguntan cómo se preguntan. Y otra cosa, que hay que irnos, que hay que irnos a la vida, y la vida de este tema, en la vida Gracias por ver el video. y 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 Cuando me dijo que yo quiero estar aquí oír de la gente, me quedó en la noche. Yo me dijo que si me hubiera bien, me hubiera que no me hubiera que que me hubiera. Yo me hubiera que me hubiera que que me hubiera que yo. Pero primero para eso se me hubiera pumbando. Mi mamma me está muy ideal para nosotros. Para todos, como todos los otros países pero él me ha dado mucho que yo. Yo estoy muy contento y no te voy a ir a la hora de estar juntos. Y así nos hablamos. pero estoy explicando, esto es todo lo que nos dañe. Empezamos a la sub-conferencia. Mi piel esplendida es mi vida. Aún si la piel esplendida como si esta, pero también nos conocemos a conocer nuestra vida en la vida. Pero si la piel esplendida, que sea nuestra piel esplendida en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, no es una vida. No es otra que no es la vida, Pero todo el mundo no es todo. Pero todos los años, todos los años, se han reunido a una vez, se han estudiado en casa, se han estudiado en casa, se han estudiado en casa, y hay una buena gente, pero hay una buena gente. Entonces, tú no te preocupes, pero tú no te preocupes. 2 meses, no te preocupes, no te preocupes. Y, por lo que, el mundo es así. Pero yo me pensé que lo que es muy importante, pero me parece que lo que es muy importante. Me lo confía en el bosque y me lo perdí, y me lo perdí, y me lo perdí, y me lo perdí. Esto lo hacía por la vida y me lo quedó y me quedó con la leche, y me lo quedó con chocolate, y me lo quedó con la leche. Y me lo quedó con las veces, por eso, cuando me perdí, me llaman, todos están listos, Y si, si fuera seguro que me quedara fuera de la casa, yo me dijo que me dijo que me iba a hacer un problema. Cuando yo me pregunté, yo me quiero, y me dijo que si tú llegas, entonces yo no he quedado fuera de la casa. Y si, si no te metes, tú ya no te aso, tu no te aso, tu no te aso, si tú ya no te aso. Pero si tú ya que te aso, te aso, tú ya eres responsable. El pueblo del pueblo, el pueblo de los pueblos, los pueblos, los pueblos y los pueblos. Usted no es así, no es así. No me preocupa, no me preocupa. Si alguien le hace tiempo, 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 y en este sentido, siempre me acordé. Y después, mi mamá, y Raja Kaksha, y Rami, y 10 años, pero la carrera, mi mamá, la carrera, mi mamá, la carrera, mi mamá, mi mamá, mi mamá, si alguien le hace tiempo, y luego, la carrera, la la vida y las luchas, pero no hay una vida con la vida, no, no, no. Lo enseñó una vida, cuando ya está, no estamos trabajando también en el corazón. Pero nosredamos que... Cada una cosa en la tierra. La tierra, la tierra, la tierra, el agua en el agua. en la vida de los muertos, hay que hay que ver, así que no hay nada. En este año, el día de la semana, nos hemos dicho que nos hemos dicho que se nos llevamos en el árbol, y nos llevamos a cabo, 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 pero cuando nos llevamos a cabo, todo nos llevamos a cabo, No hay nada más. No hay agua, no hay agua. No hay agua, no hay agua. Y eso es un disfrutamiento. Es mucho más importante. Enjoya lo que estamos haciendo. A partir de años, estamos en la gente. Nosotros nos encontramos en la vida. Como si los hayan los estados, pero nosotros hicimos otro lugar para que el hombre hacía un buen hecho. Para que esta disfrutada, nosotras compreses y nosotras. y la comida al día 5 y al día de ellerir así que la carne al día de la tarde y WHACH la carne y el coche y esto nos quedó cerca de 1 porCantina de Cascada es un problema yo creo que era una de una maldita donde estaba en la cara y todo el mundo pero se ha habido el mundo 등os Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thank you. Gracias. Gracias.